La venta de etiquetes había sido suspendida por Avianca desde el pasado martes y hasta el jueves 5 de octubre para garantizar los traslados de los viajeros con reserva. Hoy, después de analizar la información del comportamiento de los vuelos operados en los últimos días, la aerolínea anunció a través de un comunicado que a partir de mañana reactiva la venta de pasajes nacionales e internacionales. La medida aplica para todas las rutas operadas por Avianca en destinos al interior del país, así como en rutas internacionales desde y hacia Colombia. La empresa explicó que la venta de etiquetes se reabrirá paulatinamente para atender las necesidades de los usuarios. Esta noche, Avianca reportó la cancelación hasta las 6 de la tarde de 175 vuelos equivalentes al 50% de la operación, lo que afectó a 14.417 pasajeros.